¡Hola amigos! En este tutorial de San Valentín les voy a enseñar a hacer estos bombones cubiertos de chocolate para que se los regales a tus amigos o a la persona que tú más quieras. Y esta caja que también tiene bombones, como se ve aquí, les voy a dejar el link aquí y también en la descripción para que aprendan a hacerla. Así que estos ricos bombones los vamos a hacer en este video. Y los ingredientes y los materiales que necesitaremos son, vamos a necesitar bombones. Si tú encuentras estos bombones en otra forma como en figura de corazón y esas cosas, te va a salir mejor. También vamos a necesitar dulces o chispas pequeñas, vamos a necesitar chocolate para derretir, pero yo no encontré, encontré de esos de Carlos, ¿ya saben qué? Vamos a necesitar capacillos, vamos a necesitar varitas para brochetas, palillos, listón y estas etiquetas opcional. Si quieres saber cómo hacerlas, te voy a dejar los links en la descripción. Tijeras y bolsas de papel celofán. También las bolsas las puedes hacer tú mismo para que se te haga más barato y más fácil de conseguirlas. Vamos a empezar con el chocolate y lo vamos a meter al horno de microondas 30 segundos. Después de esos 30 segundos lo vamos a sacar y ya de ahí lo que haremos es con una cuchara vamos a empezar a revolver. Ya que lo revolvimos, se va a empezar como que a mezclar y ya de ahí lo vamos a meter otros 30 segundos. Y así haremos las veces que sean necesarias hasta que el chocolate esté completamente derretido. Pondremos un bombón en un palillo y yo lo estoy haciendo con este tenedor, digo perdón, con este cuchillo y voy a empezar a mezclarlo o a untarlo en el bombón. Recuerden que se utiliza el chocolate para derretir. Ese sí es más líquido, queda un poco más líquido, pero en este caso yo no encontré. Y les repito, utilicé el chocolate Carlos V. Y la verdad saben un poco mejor, yo diría, pero pues es cuestión de cada uno. No se encuentran el chocolate para derretir en cualquier supermercado va a ser mejor. Ya que lo cubrí de esta forma voy a tomar los dulces y lo único que voy a hacer será esparcirlos en nuestro bombón. Tú puedes poner chispas o los dulces que a ti más te agraden, ¿ok? Y lo pondré en el plato y de ahí haré lo mismo con los demás. Ahora, también puedes hacer una brocheta con esos palitos que son para brocheta. Vamos a insertar los... yo puse cuatro bombones, tú puedes poner los que tú quieras o que tú quieras regalar. Pero yo decidí poner cuatro bombones. Y ahí hice lo mismo que es untar el chocolate. Ya que lo terminé de untar, de la misma forma le puse dulces. Y así haremos todos los bombones que tú quieras hacer y los que tú quieras regalar. Y los meteré en el refrigerador durante una hora, más o menos. Ya que se enfriaron, vamos a empezar. Ahora sí, viene lo divertido que es decorar. Vamos a ponerlos en los capacillos. Yo conseguí rojos, aparte es mejor como para la época. Y ya de ahí los metí en las bolsitas de papel serrofán. Recuerda que cómo hacerlas está en la descripción del video. Para que así tú puedas hacerlas de diferentes tamaños. Y no necesites comprar de diferentes, sino que es muy rápido y tú las puedes hacer así. Les vamos a amarrar el listón celosa. Este lo puedes hacer del color que tú quieras. Y las etiquetas, recuerda que te voy a dejar los videos acá abajo. Ahora bien, vamos a tomar nuestra tijera y la vamos a abrir. Y haremos esto. Es para enchinar nuestro listón. Se le hagan como churritos. Y lo mismo haremos en el otro. A veces no queda y la tenemos que seguir intentando. Y listo, tenemos nuestra primera bolsa. Ahora también debes de empaquetar la brocheta. En este caso, mi bolsa para la brocheta es un poco más larga que la otra de los capacillos. Así que por eso es mejor que tú hagas. Y en este caso, en nuestra cajita le metí cuatro bombones para regalarlo aparte. Eso ya depende de como tú quieras. Y lo único que sigue es cerrarla. Y listo, tú decides cuál regalar de los tres. Si la brocheta, la caja o el bombón individual. Así que espero te haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima. Si te gustó este video, no olvides darle una manita arriba. Recuerda suscribirte para más tutoriales. También te dejo mi video anterior y te dejo mi video siguiente. También te pongo aquí abajo mi Facebook por si te quieres contactar conmigo. Recuerda que eres lo que crees que eres y creer es crear. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.